Hola, familias. Este video es para ayudarle a usar el horario diario. Después de hacer clic en el enlace de cada día en el horario semanal, verá una página como esta. Esta página tiene más instrucciones para cada actividad. Busque las palabras rojas para español o las palabras azules para inglés. Cuando vea el texto azul claro que está subrayado como esto aquí, recuerde que es un enlace. Si hace clic ahí, aparecerá un video o una imagen que ayudará con el aprendizaje de su hijo. Las actividades en estas páginas diarias son las actividades que su hijo debe completar cada día. Si necesita más que hacer, recuerde que hay enlaces en el horario semanal a actividades de ciencia, educación física y música. Si tiene alguna pregunta, la maestra de su hijo estará encantada de ayudarle.